Impresionante, impresionante. Pues nada, yo que me alegro mucho, enhorabuena, a ver si nos contagiamos todos de esas buenas cartas. Yo por eso ya sabéis que tengo pocas supersticiones con mi trabajo, aunque hay mucha superstición rodeando mi trabajo. Ya sabéis, aquello de no crucer las piernas, ¿qué más dará? Pienso yo, porque vamos, te digo yo que te saldrá lo mismo. Las cruces, no las cruces, que yo ya sé que lo dicen porque es una cuestión de energía, que si las cruzas es como si la energía se te estuviera cruzando, pero vamos a ver que tu cuerpo no es, somos energía pura y dura, pero no somos un cable de la luz ahí que se va haciendo cortocircuitos. Entonces yo digo, ponte cómoda, que lo mismo da. Seguimos. Impresionante, impresionante. Pues nada.